Agricultores de la Guareña, preocupados por el peligro de una extraña e ilegal fumigación. Publicado en el diario de Zamora Viernes, 12 de julio de 2013. Este es el primero de una serie de relatos orientados a compartir experiencias e investigaciones de hechos que pasan desapercibidos, pero que, sin saberlo, nos están afectando a todos. Nuestra economía y nuestra salud están en juego. El año pasado, por estas fechas, varios agricultores de la Guareña, visitando sus tierras, observaron unas partículas que brillaban mucho, percatándose de que todas las parcelas en esa zona presentaban el mismo problema. Estaba claro que habían caído del cielo. Las hojas de los cultivos, incluidas las viñas, estaban taladradas y secas, muchas tenían aún incrustadas las partículas brillantes. Las hojas de los almendros, chopos, alcornoques, nogales y todo tipo de plantas presentaban el mismo aspecto. Considerando que algunos de ellos tenían cultivos ecológicos, se preocuparon por el efecto que esto pudiera tener en el consumidor y llamaron a su sindicato para informarles de lo ocurrido, de manera que un agrónomo pasara a verlo. Efectivamente, un ingeniero lo investigó, pero dijo no tener respuestas y se llevó una muestra para analizar. Otro agricultor llevó muestras alitátil, que acabaron en sanidad vegetal. Los unos se fueron pasando la pelota a los otros y, a pesar de nuestras múltiples llamadas para ver qué pasaba con las muestras, a fecha de hoy, aún estamos esperando respuesta, aseguran los agricultores. Mientras tanto, el ingeniero que había visitado los terrenos consultó el tema con un miembro del Consejo Ecológico de Castilla y León, que estaba examinando hechos similares en el marco de la Asociación Terra Sostenible. A principios de agosto del año pasado, miembros de la citada asociación vinieron a tomar una muestra de tierra y la enviaron a analizar. El resultado del análisis es sorprendente en cuanto a la cantidad de aluminio encontrado, que ascendía a 5,6 gramos por kilo, lo que, según algunos, no es demasiado, puesto que el aluminio es el mineral más abundante en la naturaleza. Pero nunca se encuentra en forma libre. Lo sorprendente aquí es que el aluminio del que se habla viene solito, como si fueran escamas. Si esas escamas caían del cielo es que alguien las echaba. Fue entonces cuando varios de los agricultores concedieron más atención a ese enorme trasiego de aviones que cruzan casi a diario los cielos de Zamora, dejando unas estelas con forma de red de pescador que se van dispersando a lo ancho y cubriendo el cielo con un velo blanco, a veces tan tupido que oculta el azul. Casi siempre pasan antes de que se esté preparando para llover. Curiosamente, han observado que las nubes de lluvia desaparecen con el paso de los aviones fumigadores. Pero ¿qué aviones son esos y por qué hacen lo que hacen? Muchos creíamos que eran rastros de vuelos comerciales. Las normas de aviación no permiten ese tipo de trazados en el tráfico aéreo. Los aviones comerciales tienen su placa de identificación y siguen corredores delimitados, pautas de vuelos seguras y están bajo control del sistema oficial de radar. Estos aviones no tienen placa de identificación, sus pautas de vuelo son casi de colisión, hacen extraños giros en el espacio para volver sobre su ruta y escapan al sistema oficial de radar. Siguen el típico patrón de fumigaciones aéreas para cubrir la mayor superficie con el material dispersado. Algunos de esos aviones son de Emirates, otros son aviones como el que aparece en la foto, y otros son militares. Un bosque de el maderal se está secando, a causa de las fumigaciones. Publicado en el diario de Zamora viernes, 19 de julio de 2013. Desde hace un año, decenas de aviones jubiles y militares sobrevuelan la provincia intensamente, dejando unas estelas en forma de red que cubre el azul del cielo de un denso velo blanco en varias horas, pero pocos nos hemos preguntado qué es lo que hacen y por qué. Pero ahora, por si fuera poco el aluminio, están dispersando fibras, una especie de tela de araña de distinto grosor que nada tiene que ver con ella. Los hilos son mucho más brillantes y lo cubren todo. Nuestros trigales y bosques de pinos están copados. Esto nos hace preguntarnos qué más nos están echando encima que ignoramos. Se habla de que arrojan también nanomateriales. Los nanomateriales son materiales de un tamaño tan reducido que el ojo no puede captarlos. Explicar por qué lo hacen será objeto de los artículos siguientes. Lo que nos interesa ahora es saber cómo afecta al medio ambiente y a las personas lo que están haciendo. Somos testigos de cómo el pinar de el maderal se está secando al cabo de un año, cómo los alcornocales de más de 200 años se están muriendo, los almendros, nogales y, en general, todos los árboles se están secando. Este año se han tenido problemas enormes con las cosechas de trigo, igualmente. La estrecha relación que existe entre el medio ambiente y la salud, dice la Asociación Terra Sostenible, está íntimamente ligada, reflejándose esto en todas las políticas de la Unión Europea, en las constituciones de los países democráticos, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera que, si esto ocurre en la naturaleza de nuestro entorno, las personas no nos libramos. De hecho, cada vez hay más gente con alergias extrañas o con afecciones que no se explican. Tras las fumigaciones, la gente se siente extremadamente cansada, irritada, con dolor de garganta y de cabeza. En algunos casos, se produce fiebre y tos con mucho moco. Estudios científicos asocian también el aluminio con el Alzheimer y en nuestra zona vemos con impotencia y desesperanza el aumento de personas con esta enfermedad cada vez más jóvenes. Todo esto nos lleva a preguntarnos si los zamoranos somos cobayas de experimentos que ignoramos. Aunque, en realidad, no somos los únicos en sufrirlo, esas agresiones al medio ambiente y a las personas se están llevando a cabo en todo el país y en todo el continente europeo. En realidad, son acciones que se producen en todo el mundo. Pero eso de mal de muchos, consuelo de tontos, no va con nosotros. La Asociación Terra Sostenible, que está colaborando con los agricultores de La Guareña y prepara una denuncia sobre los hechos aquí expuestos, afirma, estamos ante un caso de salud pública y de seguridad, y se están violando derechos fundamentales de las personas. Más pronto que tarde se nos deberá dar a todos una respuesta por parte de quien debe darla. En todo caso, nosotros iniciaremos cuantas acciones sean necesarias para hacer respetar esos derechos, y que se prohíban estas fumigaciones de inmediato, sin perjuicio de reclamar responsabilidades a quien proceda. En los próximos artículos, trataremos de explicar, a partir de lo que ocurre en nuestra tierra, de que formamos parte sin comerlo ni beberlo, quienes están detrás, qué es lo que pretenden y qué es lo que nos cuentan con la intención de engañarnos. La Guareña, zona experimental desde 1999. Publicado en el diario de Zamora Viernes, 26 de julio de 2013. La Guareña es zona experimental, que se sepa, desde 1999, fecha en que la Universidad de Salamanca, en el marco del proyecto europeo Remedus, cuyo fin era estudiar la humedad en la cuenca del Duero a lo largo de 18 meses, decide ubicar en esta zona 25 estaciones de medición de la humedad con lecturas quincenales. Las conclusiones apuntan a un déficit hídrico, señalando periodos prolongados de hasta 50 días sin lluvia. Coincidiendo con los estudios realizados por el Comité Intergubernamental sobre el cambio climático en la cuenca del Duero, que en 1999 dibujaban un escenario de reducción de la precipitación media en verano entre el 15%, para los próximos 20 años y del 25% los próximos 50 años. Ni que decir tiene que de ser ciertas estas previsiones, acuíferos como el de los arenales sufrirían riesgo de sobreexplotación al aumentar la extracción de agua para riego. Labores de investigación. La red de estaciones de medición de la humedad del suelo, Remedus, parece encajar en las labores de investigación de satélites como esmos lanzado en 2009 por la Ciencia Espacial Europea para proveer desde el espacio datos sobre la humedad terrestre y la salinidad de los océanos con el fin de entender mejor el clima y los ciclos hidrológicos además de para facilitar una mejor predicción de condiciones climáticas extremas y registrar datos sobre la acumulación de hielo y nieve en el planeta. Se entiende la relación entre el esmos y Remedus en lo que a la humedad se refiere, pero lo que ya no cuadra es la parte de mejorar la predicción de las condiciones climáticas porque ello supone un paso muy superior al de la simple medición de humedad, que no estaría garantizado por la misma tecnología. Quizás sea esa la razón por la que finalizado el estudio Remedus se instalaran numerosas antenas de última generación en el término municipal de Villamor, sin que se sepa quién lo ha hecho ni qué fin tienen. Posiblemente, sean estaciones meteorológicas con sus correspondientes antenas para enviar datos al satélites MOS, o, a cualquier otro. En esta perspectiva sería fácil controlar lo que ocurre en la comarca a nivel climatológico tras el paso de los aviones fumigadores. Otro dato para la reflexión sobre la Guareña como punto experimental nos llega de la mano del Ministerio de Industria. El 19 de noviembre de 2012 los periódicos locales daban la noticia, Zamora y Fuentes Auco acogen la primera prueba piloto de telefonía 4G en España. Según explicaciones del mismo ministerio, las razones por las que se han seleccionado estas dos localidades zamoranas son de índole técnico, ya que el conjunto de frecuencias asignadas a la televisión digital en la provincia la hace idónea para realizar este tipo de pruebas. Este hecho, aparte de sorprendente, plantea muchas preguntas que tiene Zamora que no tengan otras ciudades más avanzadas desde el punto de vista tecnológico para que se hayan realizado aquí esas pruebas piloto. ¿Qué relación hay entre las supuestas estaciones climáticas instaladas y la televisión digital? ¿Cuáles son los objetivos reales de los proyectos experimentales en Zamora y provincia? Preguntas. Una cosa está clara y es que los aviones fumigadores pasan siempre por encima de las últimas estaciones climáticas instaladas sin identificación alguna, al igual que sobre las torres de telefonía. Si las conclusiones del proyecto experimental en la Guareña, Remedus, son claras y contundentes en cuanto al posible déficit hídrico en la zona, porque cada vez que hay un frente lluvioso pasan los aviones fumigadores deshaciendo las nubes antes de que caiga una sola gota de agua. Se trata de aportar veracidad al estudio del Comité Intergubernamental para el Cambio Climático sobre la Cuenca del Duero a costa de desertizar una comarca, o será tan solo casual que en 1999, fecha del informe del citado comité, iniciaran las fumigaciones clandestinas aéreas en Europa. Pero, el lector estupefacto se preguntará, ¿es posible que alguien tenga la capacidad para hacer desaparecer las nubes? La respuesta es sí. En el próximo capítulo se expondrán las tecnologías y las razones que le permiten a determinados países generar lluvia, niebla, tormentas, huracanes, etc., y también deshacerlos. El control del clima pasó de ser un sueño imposible a convertirse en una práctica inmoral con consecuencias irreversibles. Y Zamora, por la intensidad y la cantidad de aviones fumigadores que la sobrevuelan diariamente, que nada tienen que ver con el tráfico aéreo, podría estar siendo objeto de este tipo de ensayo. El aluminio, los filamentos y demás materiales dispersados en la comarca están teniendo claramente un impacto en la naturaleza. La cosecha del siglo se quedó sin adjetivo, los pinares del maderal están sentenciados a muerte, y los alcornoques que han sobrevivido los vaivenes climáticos de más de 200 años se están secando de forma alarmante. Todos sabemos la relación tan estrecha que hay entre la naturaleza y la salud de las personas. Si las plantas están afectadas por las sustancias que estos aviones están dispersando, tarde o temprano esto afectará a las personas. Vistas las consecuencias de estas agresiones medioambientales para la salud pública, la Asociación Terra Sostenible y Agricultores de la Zona, presentaron una denuncia al Seprona el pasado viernes 19 de julio en la esperanza de que se abra una investigación detallada para pedir responsabilidades a quien proceda, y poner fin a estos hechos delictivos. Los hechos denunciados no pueden desvincularse de la política, dicen los denunciantes. Ningún avión puede surcar el espacio aéreo de un país sin autorización competente. Y como decía Franklin Don Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos de 1933 a 1945, en política nada es casual. Si algo sucede, estad seguros de que se planeó así. Manipulación climática, de la comarca zamorana de la Guareña al resto del mundo. Publicado en el diario de Zamora Martes, 06 de agosto de 2013. En artículos anteriores se han expuesto hechos insólitos que afectan nuestras vidas desde la economía a la salud, como las fumigaciones clandestinas aéreas de nuestros cielos desde hace más de un año, denunciados formalmente al Seprona el pasado 19 de julio por Terra Sostenible y vecinos de la comarca. El origen de estos hechos estaría en operaciones de manipulación climática. Para la gente de a pie, que bastante tiene con superar el día a día, estas cosas podrán sonar a ciencia ficción. Pero no por ignorar o rechazar lo que ocurre a nuestro alrededor resulta menos cierto. Y la realidad es que, mientras la mayor parte de los mortales estamos enfrascados buenamente en nuestra digna supervivencia, hay otros que no cesan en su afán de controlar el mundo al precio que sea. Existe mejor forma de dominio del planeta que controlar el mismísimo epicentro de la vida, como es el clima. Controlar el clima supone tener el poder para abrir o cerrar el grifo del mundo. En otras palabras, significa tener el control de los sistemas hídricos y agrícolas del mundo, es, en definitiva, tener el poder para decidir quién va a sobrevivir y quién no. Manipular el clima para su control exige la capacidad de generar niebla, nubes, lluvias, diluvios, tormentas así como la eliminación de las mismas, pudiendo inducir sequías prolongadas que destruyen los sistemas hídricos y agrícolas de los países, condenando a su población a la muerte por hambruna. Estas actividades se han aplicado en guerras como la de Vietnam por los Estados Unidos. Y, por su capacidad de devastación, fueron prohibidas por las Naciones Unidas en 1977. Esta locura tecnológica ya tiene nombre, se llama geoingeniería. La definición de geoingeniería es la manipulación deliberada del clima a escala global. Dicha manipulación se está vendiendo a la sociedad civil como un mal necesario para combatir el calentamiento global, supuestamente producido por el exceso de CO2 en la atmósfera. No hay más que escuchar el reiterativo discurso de los principales medios de comunicación, al servicio del poder. Pero la realidad es bien diferente. La geoingeniería es básicamente un proyecto militar puesto en marcha desde 1940, imaginado por uno de los padres de la bomba atómica, Edward Taylor. Y, como bien se imaginará el lector, los Estados Unidos, que no firmaron el protocolo de Kioto, negándose a la reducción de las emisiones globales de CO2, están a la cabeza de esta lucha por el control climático. Este país no renunciará a un arma que le dará la supremacía sobre los recursos vitales del planeta, por un convenio que firmó a Remolke en 1980. Más bien, encontró la forma de camuflarlo en el marco de una geoingeniería para fines civiles, presentada como propuestas teóricas en caso de que, eventualmente, haya que actuar de emergencia para salvar el planeta del calentamiento global. Es la eterna historia del pirómano bombero. Sin embargo, las evidencias muestran que, más allá de las teorías, nos enfrentamos, desde hace varias décadas, a la geoingeniería de hechos consumados. Las publicaciones a favor y en contra de la geoingeniería son abundantes. Pero pocas tan vehementes e ilustrativas como el Informe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de 1996 titulado Poseyendo el Clima para 2025. Esta, no solo es una demostración de la necesidad de controlar el clima como arma de guerra y de la capacidad de producir todo tipo de fenómenos atmosféricos, sino, también, de ejercer este control a nivel mundial como parte de su política exterior, quiera el mundo o no, con la ayuda de la OTAN, ahí entramos nosotros, de las Naciones Unidas, mediante convenios bilaterales, o de forma unilateral. ¿Quién va a pararle los pies al país más poderoso del mundo sin pagar las consecuencias? Si realmente el problema del calentamiento global fuese el exceso de CO2, las medidas para paliarlo debieran ir encaminadas a cortar por lo sano las fuentes de emisión P. Pero ninguna de las acciones de geoingeniería está orientada a la reducción del CO2. La geoingeniería, para los ingenuos, tiene dos vertientes. Una es la captación del CO2 de la atmósfera mediante distintos métodos. El que más conocemos es el de los depósitos de CO2, al que muchas localidades se han apuntado sin tener ni idea de las posibles consecuencias. La otra vertiente de la geoingeniería es la gestión de la radiación solar, que consiste en dispersar en la atmósfera millones de toneladas de aerosoles que generen una especie de escudo reflector de la luz solar al espacio. Algo que matemáticamente es imposible. Entre esos materiales figura el óxido de aluminio que encontramos en nuestras tierras o sencillamente en las baldosas de nuestras calles. El impacto en la salud de respirar estos aerosoles es incuestionable, aunque a nadie parezca importarle. Otras consecuencias son la disminución en un 22% de la radiación solar. Un golpe terrible para las empresas de generación solar, además del recientemente asestado por el ministro de industria. El oscurecimiento del globo es tal que, a veces, en muchas ciudades europeas, las farolas de las calles tienen que iluminarse a media mañana, como en San Remo. Esta reducción solar afecta, igualmente, a la fotosíntesis de las plantas. Y la carencia de vitamina D en personas y animales es una tendencia que se confirma en todo el mundo. Lo más retorcido de la historia es que el coste de 10.000 euros barra hora de cada avión fumigador lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Los venenos, que también pagamos, se facturan aparte. Ya que pagamos el daño infligido, tendremos derecho a plantear algunas preguntas de cajón. ¿En qué ha consistido la negociación con los distintos gobiernos europeos ante una situación que viene impuesta por los Estados Unidos? A cambio de que les estamos financiando el experimento de control climático con fines bélicos a los americanos en contra del interés general nacional. ¿Qué precio tiene el silencio de cada gobierno europeo ante sus propios representados negando que estos hechos estén ocurriendo? ¿Qué precio le han puesto a la salud, la seguridad y la integridad de los europeos? ¿Dónde quedan la soberanía nacional, la representación política, el deber protector del ejército para con los ciudadanos y dónde queda la dignidad? ¿Por qué en parlamentos como el griego y el italiano se han hecho más de 15 preguntas al respecto y en el español ninguna? ¿Por qué en otros países hay científicos, meteorólogos, pilotos, generales del ejército, epidemiólogos, etcétera, que denuncian estos hechos y en España no hay nadie que diga nada? Es sencillamente una ignominia. ¿Para quién se rasgue las vestiduras ante estas preguntas pensando en la imposibilidad de que cualquier gobierno de países democráticos pueda tomar decisiones en contra de sus propios ciudadanos, que consulten este dato en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos 1977, durante más de una década, de 1953 a 1964, los militares dispersaron grandes cantidades de partículas de zinc, cadmio, sulfuro y microorganismos en 33 lugares del planeta, sin el conocimiento ni consentimiento de los ciudadanos, sobre todo en ciudades y grandes urbes de Estados Unidos y Canadá, pero también en el Reino Unido y Escandinavia. En la actualidad, las leyes americanas permiten ensayos con agentes químicos y biológicos sobre la población civil aprobadas oportunamente en 1997. Publique LAW 105, 85, noviembre, 18, 1997. Y al igual que en el caso de espionaje a países europeos recientemente desvelado, lo que está permitido en los Estados Unidos porque habría de estar prohibido en otro lugar. Estos hechos son muy graves. Y de nosotros depende el hacer valer nuestros derechos fundamentales. En este sentido, Terra Sostenible llevó la denuncia al Parlamento Europeo el pasado mes de abril, solicitando protección para la sociedad civil europea y presentando una petición para que investiguen las fumigaciones masivas en Europa, para que los programas de investigación militar estén sometidos a control democrático y parlamentario y para que se ponga fin a un hecho intrínsecamente genocida. Se puede firmar la petición en el enlace www.guardacielos.org Geoingeniería, medio ambiente y salud pública en la comarca de La Guareña. Publicado en el diario de Zamora Viernes, 16 de agosto de 2013. Por Josefina Fraile. Rodeados de una naturaleza herida de muerte, como consecuencia de las fumigaciones de la geoingeniería, sería de necios pensar que nosotros podríamos salir indemnes. Y, en efecto, no podemos. Los programas de ingeniería climática en el mundo con fines militares, exigen la dispersión de miles de toneladas de aerosoles tóxicos en la atmósfera, con consecuencias graves, no solo para el medio ambiente, sino también para los animales y las personas. Y quienes hacen la vista gorda ante semejantes agresiones son igual de responsables que quienes las llevan a cabo. No se trata aquí de generar alarma, sino de estar informados, de recordar que tenemos derechos y de exigir su respeto. El pretendido escudo solar, a base de partículas que reflecten la radiación solar al espacio, bajo la excusa de paliar un supuesto calentamiento global, tiene como primer efecto reducir la luz solar que alcanza la corteza terrestre. Sin luz, no hay vida posible en la Tierra. Uno de nuestros principales macronutrientes son los fotones. Los ojos y el hipotálamo son los principales suministradores de luz a nuestro cuerpo, junto a los alimentos que tomamos y que, a su vez, se han nutrido de fotones en el proceso de fotosíntesis. El Dr. Beston Price, autor de Nutrición y Degeneración Física, afirma que una alimentación deficiente causa personas con deficiencias. La falta de luz afectaría igualmente a la asimilación de la vitamina D3 y, por lo tanto, al sistema inmunológico, a la absorción de calcio y al crecimiento óseo. La luz ayuda a prevenir la osteoporosis, la osteoartritis, y la depresión, entre otras cosas. Los análisis de agua, tierra y aire realizados a lo largo y ancho del planeta por ciudadanos de a pie para conocer el impacto de las fumigaciones de sus cielos en el medio ambiente y en la salud, muestran elementos comunes, entre los que destacan dosis altamente inusuales de sales metálicas de aluminio, bario, estroncio, arsénico, pero también titanio, zinc, níquel, uranio, litio, y cadmio. Trataremos brevemente, en este artículo, el impacto del aluminio, del bario y de los filamentos tipo tela de araña, en la salud de las personas, para no abrumar al lector. Si técnicos, responsables públicos, políticos, investigadores, medios de comunicación, etc., miran para otro lado mientras todo esto sucede aquí y ahora, es obvio que la sociedad civil depende de sí misma para su defensa. En esta tarea, no nos sacarán de dudas, en cuanto a la toxicidad de los citados elementos, las enciclopedias de salud y trabajo, con sus dosis admitidas y protocolos de toxicidad opacos y caducos. Ni tan siquiera nos sacarán de dudas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuya imparcialidad por la presión de los lobbies corporativos, especialmente químicos y farmacéuticos, para aumentar el umbral de exposición y de tolerancia, es cuestionada permanentemente. La toxicidad admitida finalmente parece estar más en relación con los intereses de una determinada industria en un determinado país que con lo que realmente suceda al medio ambiente y a las personas. La historia de la medicina del trabajo está plagada de ejemplos y de víctimas de intereses corporativos obscenos. Pero una cosa es la exposición de trabajadores en un lugar de trabajo a un elemento que puede ser tóxico y medible, o como consecuencia de accidentes técnicos o humanos, y otra la involuntaria exposición de la ciudadanía a sustancias y dosis desconocidas, constantes, fuera de todo control y medida, sin su conocimiento ni consentimiento, como es el caso de las fumigaciones clandestinas aéreas, realizadas de forma deliberada sobre poblaciones enteras. Es ya el mundo un campo de concentración experimental sin fronteras. Los estudios epidemiológicos que cuestionan la verdad oficial, tan pronto como son publicados se ponen en duda para generar controversia y así seguir controlando el marco legislativo a favor de la correspondiente industria. Tomemos como ejemplo el aluminio, que durante mucho tiempo fue considerado inocuo para las personas. Investigaciones recientes han demostrado que puede producir efectos adversos en plantas, animales acuáticos y seres humanos. Numerosos estudios epidemiológicos y experimentales han sugerido una posible conexión entre la neurotoxicidad producida por aluminio y la enfermedad de Alzheimer. Evidentemente, la asociación del aluminio se hila al paso para negar la mayoz. Aunque esta relación todavía es motivo de controversia, no se puede ignorar la participación de la intoxicación alumínica en el desarrollo de severas manifestaciones neurológicas, ya que, con independencia de la vía de ingestión, el aluminio parece acumularse en el cerebro. Fuente, Laboratorio de Análisis Biológicos, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud sitúa la ingesta diaria de aluminio en 7 mg por kilo de peso corporal. Lo cierto es que estas cifras se refieren al aluminio ingerido a través de los alimentos procesados, el agua, los cosméticos, la bollería industrial, los utensilios de cocina y los medicamentos, sobre todo los antiácidos. Pero, ¿cuál es la acumulación permanente en el cuerpo del óxido de aluminio o del bario que flota en el aire ambiente incluso en forma de nanopartículas como consecuencia de las fumigaciones de la geoingeniería, y cuáles son sus efectos? El Dr. Russell L. Blylock, reconocido neurocirujano independiente, que no acepta subvenciones de la industria farmacéutica, afirma que las partículas de nanoaluminio penetran por las vías olfativas y la sangre, y ocasionan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, pero también ocasionan asma, edemas y enfermedades pulmonares. Los primeros síntomas de acumulación de aluminio son la fatiga y dolor de cabeza. La inocuidad del bario también ha sido rebatida. Según investigadores médicos, inhibe las células de los linfocitos, que componen parte del sistema inmunitario, y, entre otras cosas, vacía el organismo de potasio. La intoxicación por bario puede producir problemas respiratorios, aumentar la tensión, provocar arritmias, debilidad muscular, neurodegeneración, problemas de riñón y de corazón, entre otros. Otro de los contaminantes aparecidos en nuestros suelos es una especie de tela de araña sintética con nanotecnología incorporada que parece causar una enfermedad denominada morgillones caracterizada en apariencia por lesiones cutáneas que resisten a la curación y de las que emanan fibras, aunque su alcance va mucho más allá. El Instituto Carnicon en Santa Fe, ha centrado toda su actividad en la investigación de esta enfermedad relacionada con las fumigaciones de geoingeniería y bioingeniería los últimos 10 años. Es la única institución en su género, y sus conclusiones, a fecha de hoy, son como mínimo preocupantes. Riesgos potenciales. Esta forma de filamento, parece ser única en muchos aspectos, por su estructura interna y externa y su resistencia a la descomposición química. Se nutre del hierro y de los procesos metabólicos de las proteínas, reduciendo el oxígeno disponible en el cuerpo. Puesto que este material presenta riesgos potenciales, es esencial que estos filamentos sean analizados adecuadamente para valorar el impacto en el medio ambiente y en la salud. Pero agencias gubernamentales, como la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, han rechazado su análisis reiteradamente. ¿Por qué http2.3w.carnicominstitute.org? Este es un breve esbozo de los riesgos que la población corre todos los días con los programas de geoingeniería y bioingeniería. Nosotros sabemos que su impacto en la salud de las personas es real. Casualmente, los servicios de urgencias de Zamora y Salamanca los días de fumigación intensiva, están copados. Es cuestión de cotejar datos. A título informativo, el British Medical Journal, publicó el 12 de agosto el curioso caso de las 600 muertes semanales por encima de la norma. Esta noticia, recogida por el periódico italiano Il Corriere, ilustra que a lo largo del último año y medio una significativa incidencia en la subida de decesos entre los mayores de 65 años en muchos países europeos, como consecuencia de cánceres, enfermedades respiratorias, del sistema nervioso, de los órganos sensoriales y trastornos psíquicos y comportamentales, aunque todavía se desconozcan las causas. En esta situación, la responsabilidad civil de los estados en términos de compensación de daños a las personas y al medio ambiente es incalculable. Y la penal también. Los gobiernos de los países donde se están llevando a cabo estos programas saben que es muy difícil establecer la relación causa-efecto de algo que se niega que esté ocurriendo. Pero pronto llegará el día en que lo tengan que admitir porque como dijo el presidente americano Lincoln, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Ese día deberá hacerse un nuevo proceso Nuremberg de tribunales civiles contra todos los estados implicados por crímenes contra la humanidad. Mientras llega ese momento, la salud pública es un derecho y un bien jurídico que hay que defender a ultranza. Y si las instituciones que supuestamente deben defendernos, como el Estado y el Ejército, son aquellas de las que debemos protegernos, el cuerpo médico y judicial deberá ejercer su labor de denuncia y tutela de la ciudadanía. Los ciudadanos víctimas de experimentos químicos y biológicos realizados durante más de una década en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y Escandinavia, no pudieron defenderse porque ignoraban que sus propios gobiernos los estaban envenenando. Tendrán nuestros vicnietos que descubrir dentro de 40 años la ignominia de que sus antepasados fueron víctimas de experimentos involuntarios contra su vida sin que nadie lo impidiera. La respuesta depende de nosotros. ¿Por qué, a diferencia de aquellos pobres americanos, canadienses, ingleses y escandinavos, nosotros sí lo sabemos? En el próximo artículo se explicarán las razones por las que se dispersan aerosoles de aluminio y bario en nuestra atmósfera, aunque no será fácil de explicar ni de entender, ya que el control militar del espacio exige controlar la ionosfera donde se juega el dominio de las comunicaciones terrestres y satélites. 23 de agosto de 2013. Por Josefina Fraile. Hemos ido descubriendo que las estelas que cubren los cielos de la provincia, dejadas por aviones civiles y militares, son tóxicas y forman parte de un programa de modificación climática. En el sector militar, la lógica de la guerra y del poder implica el control de los recursos clave para vencer al enemigo. En esta perspectiva, el reto bélico del siglo XX fue el control del espacio, incluido el dominio del clima y de las comunicaciones. A lo largo de los artículos gentilmente publicados por el Día de Zamora todos los viernes desde el 19 de julio, el lector ha descubierto que las estelas que cubren los cielos de la provincia, dejadas por aviones civiles y militares, son tóxicas y que forman parte de un programa de modificación climática destinado no tanto a paliar un dudoso calentamiento global como a controlar el clima con fines militares en el marco de la OTAN. Pero no solo el clima. Es cierto que la capacidad de un país para generar huracanes, diluvios, nieblas, nubes, o para deshacerlas y generar sequías que destruyan los sistemas hídricos y agrícolas del enemigo y por lo tanto su capacidad de supervivencia, le darían una baza incuestionable a la hora de alzarse con la victoria. Pero el colofón, lo que verdaderamente le daría el dominio total del planeta, el señorío mundial, sería tener además el control de las comunicaciones terrestres y satelitales. La capacidad para cortar al enemigo, real o imaginado, además del grifo del agua, el canal de comunicación interna y externa, significaría el aislamiento completo, la derrota total y en muchos casos el exterminio. Si ya es inimaginable creer que un país haya podido alimentar la perversión del poder hasta el punto de pretender poseer el clima terrestre con fines bélicos para tener el control sobre los recursos hídricos del planeta, que tenga la tecnología para ello, que la haya utilizado documentalmente, y que además la esté poniendo en marcha a escala global aquí y ahora, como podremos imaginar las pobres gentes que somos, el control de las comunicaciones terrestres y satélites. ¿Dónde está ese grifo para que nos lo puedan cerrar también? La sede de las ondas que permiten la transmisión de las comunicaciones civiles y militares de alta frecuencia, terrestres y espaciales, incluidos los sistemas de vigilancia como la detección de misiles, es la ionosfera. Esta región de la atmósfera se sitúa, entre los 60 y los 500 kilómetros, dependiendo de autores. Y consiste en capas de partículas de carga eléctrica libre que transmiten, refractan y reflectan ondas de radio, permitiendo que esas ondas puedan transmitirse a grandes distancias alrededor del globo. Pero las propiedades ionosféricas cambian permanentemente reduciendo la fiabilidad de las comunicaciones terrestres y espaciales que dependen de la reflexión o transmisión ionosférica, sobre todo avnio. Por lo tanto, nada mejor que crear una ionosfera artificial para controlar todas esas variables. En el informe de las Fuerzas Aéreas Americanas poseyendo el clima para 2025 bajo el título Dominio de las Comunicaciones vía modificación ionosférica, se explica que la generación de una ionosfera artificial sería útil para el control integral de comunicaciones amigas y enemigas. Y resuelve el problema mediante una serie de métodos como la inyección de vapores químicos, calentadores, o espejos ionosféricos, entre otros, que podrían teóricamente reflectar ondas de radio con frecuencias de hasta 2 GHZ, lo que supone dos tipos de magnitud superior a las ondas reflectadas por la ionosfera natural. A nosotros simples mortales todo esto se nos escapa. Pero ¿cómo son? ¿Dónde están esos calentadores ionosféricos de los que hablan y qué efecto tienen en la Tierra? La recientemente fallecida epidemióloga y física nuclear de prestigio mundial, Rosalie Bertell, verdadero azote de los programas secretos militares estadounidenses, hizo un informe al respecto para las Naciones Unidas que terminó recalando en una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 14 de enero de 1999 sobre Medio Ambiente, Seguridad y Política Exterior, A40005-1999, cuya ponente fue su amiga y activista antinuclear, la eurodiputada sueca Magbri Teorin, a quien tuvimos el placer de entrevistar el pasado mes de enero. Aquí, por vez primera, se habla de unas instalaciones en Gakona, Alaska, en las que se está llevando a cabo un programa de investigación de alta frecuencia auroral activa conocido por sus siglas en inglés HAARP. El principal dispositivo de la estación HAARP es una red de 180 antenas que actúa como potente radiotransmisor de alta frecuencia dirigido a modificar las propiedades en una zona limitada de la ionosfera, financiado por la Fuerza Aérea, la Marina de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la Universidad de Alaska. Esta estación que se activó en 1993 costó 250 millones de dólares hasta 2008 que se financiaron con dinero público. Al parecer fue la respuesta americana cuando tras el fin de la Guerra Fría en el 89 se descubrió la superioridad rusa en este campo que 10 años antes había logrado una instalación, SURA, 50 veces más potente que HAARP, 180 MV frente a 3,6 MV. Desde entonces se han construido decenas de instalaciones semejantes dispersas por el mundo, la estación europea, EISCAT, en Noruega, cumple el mismo objetivo. La doctora Bertel definió HAARP en ese informe como un sistema de armas destructor del clima fuera de todo marco legal. Un asunto de envergadura global que supone una grave amenaza contra el medio ambiente con un impacto incalculable para la vida humana. Y propuso que se llevase a cabo una investigación independiente por el STOA. Aunque esta agencia no parece tan independiente como era de esperar pues hoy es una fiel defensora de la geoingeniería. Rosalie alertó en ese mismo informe que el HAARP afectaría a la resonancia SUMAN del espectro radioeléctrico de la Tierra, que se corresponde con la frecuencia de la onda cerebral alfa pudiendo provocar graves alteraciones en la salud mental de las personas. En esta óptica de control planetario del clima y de las comunicaciones desde la ionosfera está prevista la creación de una red climatológica global de origen civil y militar con un ancho de banda enorme que, a través de sensores mejorados en tierra, mar, aire y en el espacio, y mediante un sistema computarizado avanzado, ofrecería predicciones meteorológicas en tiempo real, reales o virtuales. Esa red, está claro, aportará acceso a los centros de predicción alrededor del mundo, ofreciendo predicciones a la carta. En otras palabras nos encontramos ante la creación de un monopolio de control climático e informativo. Esto deja imaginar que quien no comulga con estas prácticas ni participa en estos programas pueden ver cerrados los dos grifos de la subsistencia, el del agua y el de las comunicaciones. El funcionamiento de esta red de sensores en la atmósfera requiere de un soporte conductivo que la haga viable, una capa de partículas con propiedades reflectantes y transmisoras como el aluminio, y el bario. La dispersión de estos materiales por los aviones fumigadores se hace junto con otras sustancias utilizadas en la generación o dispersión de nubes como los nanopolímeros, nanofibras y nanofilamentos que al tiempo que vehiculan los compuestos químicos, transforman la energía electromagnética en calor. El informe 2025 explica que a la hora de generar un clima artificial la nanotecnología ofrece posibilidades inmensas. Una o varias nubes de partículas microscópicas computarizadas, comunicándose entre si podrían bloquear sensores ópticos, o ajustarse para hacerse más impermeables a otros métodos de vigilancia. Lo que sugiere que las fibras que están dispersando en nuestros campos y sobre nuestras cabezas, que penetran en nuestros cuerpos, pudieran estar dotadas de inteligencia artificial para lograr un objetivo que desconocemos. Según el mismo informe, estas nubes de partículas computarizadas también podrían aportar una diferencia de potencial eléctrico atmosférico, que no existiría de otro modo, para lograr descargas eléctricas perfectamente dirigidas y cronometradas. Esto nos lleva a pensar en el origen real del aumento de los fuegos salvajes en nuestro continente. Solo en Siberia en agosto de 2012 ardieron 30 millones de hectáreas. Y en nuestro país 165 mil hectáreas el mismo año. El famoso informe remata la faena al afirmar que una de las mayores ventajas de usar un clima simulado para lograr un determinado efecto es que contrariamente a otros enfoques, este hace que lo que se podría considerar resultado de acciones deliberadas aparezca como consecuencias de fenómenos naturales. Y señala que además es relativamente barato de hacer. De acuerdo con J. Storchall, un científico en la Universidad de Rutgers, Jersey, que llevó a cabo una investigación en nanotecnología parece que los costes de producción de estas nanopartículas podría ser el mismo que para medio kilo de patatas. Sencillamente no hay palabras para expresar el desprecio por estas prácticas, por quienes las idean, por quienes las ejecutan, y por quienes las permiten. No hay palabras para expresar el horror, la indefensión y la impotencia de ser víctimas obligadas. Sentimos que la realidad supera la ficción. Estamos en pleno rodaje de una película de terror sobre nuestro propio destino con un mal final. La trama es clásica, la codicia de unos países y ejércitos que aspiran a controlar la tierra, y de unos científicos sin escrúpulos que juegan a aprendices de brujos con los matraces de la vida alterando el orden natural de los sistemas terrestres en nombre de un bien común cuya tutela nadie les ha atribuido. Pero, ¿quiénes son ellos? Ya nos lo advirtió el general y presidente de los Estados Unidos e Isenover en su discurso de despedida al Congreso, debemos cuidarnos de la influencia, deliberada o no, del entramado militar-industrial en los consejos de gobierno. El potencial para la nefasta escalada de poder fuera de lugar existe y persistirá. Uno de los apóstoles de la geoingeniería, David Cade, afirma sin un atisbo de rubor, que en este asunto habrá ganadores y perdedores, pero que de todas formas el riesgo no lo pagaremos nosotros sino nuestros nietos. Si la geoingeniería es una forma de terrorismo ambiental este señor debiera ser encarcelado por apología terrorista sin más tardar. Pero como ya sabemos quiénes somos los perdedores, en el próximo artículo hablaremos de quiénes son los ganadores de esta gran infamia. Perdedores y ganadores de la geoingeniería. Viernes, 30 de agosto de 2013 por Josefina Fraile, Terra Sostenible. Desde el inicio de esta serie de artículos hemos afirmado que la geoingeniería global no sólo contamina nuestro aire, nuestro agua, nuestras tierras y nuestros cultivos, minando nuestra salud, sino que es la causa principal del cambio climático. La versión oficial de que la geoingeniería global es una herramienta para mitigar la temperatura del planeta pretende ocultar el verdadero carácter militar de estos programas para evadir las leyes que prohíben el uso del clima como arma. Nos encontramos ante la vulgar inversión de la ley causa-efecto, la imposición del mal en nombre del bien común, la vieja historia del bombero pirómano. ¿Por qué no se abre un debate público en un tema de tanta gravedad? No se abre un debate público porque ese debate lo tienen perdido los promotores de tales aberraciones. La sociedad civil rechaza de plano que el hombre juegue a aprendiz de brujo con sus vidas y se dedique a experimentos de modificar el clima sin más. A falta de debate y mientras se genera un marco legal favorable, o la debida gobernanza, se impone y normaliza la geoingeniería en la sociedad, a través de la educación desde primaria a la universidad, desinformando y adoctrinando a profesores, alumnos e investigadores por igual con la excusa del cambio climático. El programa GLOBE, suscrito por más de 200 centros educativos en España, es un ejemplo. Pero también se normaliza esta actividad a través de los servicios meteorológicos nacionales, verdaderas máquinas de desinformación a la americana, la publicidad, el cine, los videojuegos, etc. Así, los niños que hoy tienen 10 años no habrán conocido un cielo natural, libre de los efectos de la geoingeniería. Un ejemplo vergonzante de esta manipulación es la edición de un nuevo Atlas de las nubes, originalmente editado por la Organización Mundial de Meteorología en 1975. La nueva edición ha fichado nuevas nubes y no ha dudado en cambiar la nomenclatura de las mismas usando nombres latinos para darle más caché. Conmemorando semejante desfachatez con un sello. ¿Cómo es posible que los nuevos fichajes, tan poco discretos ellos, hayan podido pasar desapercibidos cuando se hizo el Atlas original? Quienes niegan que estos hechos estén sucediendo, bien por ignorancia o porque crean las explicaciones oficiales, bien porque el cambio climático se haya convertido en su modus vivendi, o bien por mala fe, alegan que si todo esto fuera cierto, también afectarían a quienes promueven estos programas, y no van a ser tan tontos. En primer lugar, si estos programas fueran tan estupendos para la humanidad, como se pretende hacer creer, no serían secretos. En segundo lugar, el interés común en una democracia es incompatible con la falta de información y de consentimiento por el común, que somos los ciudadanos. Y, por último, es ilícito confundir el interés común con el interés de un gobierno o de un grupo financiero. En esa perspectiva está claro que el cálculo que se hacen los grupos de poder, en cualquier circunstancia, es puramente económico. El mejor ejemplo nos lo ofrece la industria del tabaco. Sabe perfectamente que está poniendo en riesgo la salud del consumidor pero nada le impide seguir vendiendo el producto. Ni al consumidor de seguir consumiéndolo a pesar de que en su cajetilla diga fumar mata. La naturaleza humana responde ilógicamente con la creencia de que eso siempre le ocurre al otro. La diferencia está en que en un caso la opción la tiene la persona. Y en el otro, no hay opción posible. La gente tiene que respirar, comer y beber. Y el efecto es el mismo para el ciudadano desinformado que para el informado o que para el que no cree, pero no es el mismo que para quienes conocen el veneno y por lo tanto el antídoto. Si finalmente los grandes perdedores de la geoingeniería somos los ciudadanos de a pie, quienes son los ganadores. El entramado industrial militar al que se refería Eisenhower sería menos factible sin los políticos de turno que deben legislar y cuyas campañas son financiadas por las empresas correspondientes. En este aspecto, la estructura de control de poderes que caracteriza la política americana permite saber, con bastante aproximación, los tejemanejes de unos y otros. La geoingeniería está financiada con dinero público que cada agencia gubernamental gestiona a su manera, como el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Aéreas, la Marina, la CIA, etc. Pero también con dinero privado. El entramado de intereses de empresas y filiales, de compraventa de patentes, contratas y subcontratas, es mareante. Raytheon, la mayor empresa electrónica de defensa en el mundo, se lleva la palma. Esta multinacional compró E-Systems, una empresa de alta tecnología de equipamiento militar relacionada con la CIA, cuyos beneficios en este sector fueron de 1,8 billones de dólares, de los cuales 800 millones los dedican a proyectos negros tan secretos que ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos está informado del fin que se les da. El mayor socio de Raytheon, propietario de las patentes, en la construcción y etapa de desarrollo de las antenas en fase de HAARP, fue British Aerospace Systems, BAES, que ya había participado al inicio de la instalación de las antenas en 1990. La Oficina de Investigación Naval concedió a BAES 2003 un contrato multimillonario, a través de la filial americana BAES Systems Advanced Technologies Incorporated. El citado contrato fue firmado apenas dos meses antes de la invasión angloamericana de Irak. En el grupo de los ganadores de la geoingeniería hay que situar también a una miríada de universidades, expertos, consultores, asociaciones, ministerios, empresas, etcétera, que se nutren de los 100 billones de dólares anuales destinados a paliar el cambio climático hasta 2020. La lista es interminable. Pero cabe destacar, en este entramado, la empresa Monsanto, que ya tiene preparados árboles transgénicos resistentes al aluminio y a la radiación UV, abejas robots para polinizar la naturaleza en sustitución de las abejas reales que se han cargado con sus pesticidas, semillas transgénicas resistentes al aluminio y al estrés hídrico, etcétera. En adición, esta multinacional de la destrucción de la naturaleza, que tanto apoyo ha recibido por parte de los gobiernos en nuestro país, ha conseguido el mejor regalo posible, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó sigilosamente un anexo a la Ley de Asignaciones Agrícola de 2013, incluyendo una disposición que protege las semillas genéticamente modificadas de litigios ante los riesgos sanitarios. El Washington Times señala que este hecho significa la victoria de empresas como Singenta, Cargill, Monsanto y el Comité de Acción Política, que donaron 7,5 millones de dólares a los miembros del Congreso desde 2009. Claro, que Raytheon, Boeing, y Lockheed Martin, tres empresas relacionadas con la geoingeniería, han aportado en torno a los 1.800.000 dólares solo en 2013-14. En España, lograr esta información es prácticamente imposible. Pero, precisamente, la opacidad en este sector es un índice en sí mismo de que las cosas aquí no son diferentes. En el grupo de los ganadores de la geoingeniería hay que situar también a una miríada de expertos, consultores, asociaciones, ministerios, empresas, etc., que se nutren de los 100 billones de dólares anuales destinados a paliar el cambio climático hasta 2020. La geoingeniería es el mayor atentado contra la vida en el planeta jamás perpetrado en nombre de la codicia, el poder y la mentira. Y debemos ponerle fin antes de que sea demasiado tarde. No esperamos la ayuda de quienes teniendo el deber de protegernos y de informarnos son cómplices necesarios. Pero, ante su omerto ley del silencio, los ciudadanos responderemos tomando nuestra propia defensa, esperando encontrar en el camino la justicia de los justos. Esa que condena a los culpables con independencia de su estatus, sin que le tiemble la mano. Concluimos aquí nuestra labor informativa agradeciendo encarecidamente al Día de Zamora el gran servicio que ha prestado a la sociedad en general. Un ejemplo de independencia y profesionalismo que debieran seguir quienes dejaron de ser medios de información para convertirse en grandes medios de comunicación al servicio del poder. Seguimos recogiendo firmas de apoyo para que el Parlamento Europeo abra una investigación sobre la geoingeniería de los hechos consumados en Europa. www.guardacielos.org